Amigos de Noticias Generación News, ¿Qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día. Carlos, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar con Jossie Smollett, Jossie Smollett, el actor, el actor de de Chicago, de la serie Empire, ya se le radicaron acusaciones, se se le otorgó una fianza de cien mil dólares también, o sea, y la fiscal de Chicago estaba hablando, hizo en una conferencia de prensa, todo un resumen de lo que él hizo, de la hora, todo, de hecho, lo tenía tan organizado que cuando la policía llegó, él dijo, yo creo que hay una cámara allí que grabó, pero entonces él no se había dado cuenta que la cámara grababa para el otro lado, y en el otro lado, es que tomó cuando los hombres llegaron, se montaron en el Uber, todo eso, o sea, no tomó el ataque, sino cuando llegaron los hombres, así fue que pudieron encontrar a estos amigos de Jossie Smollett, pero ya, aparentemente, la fiscalía de Chicago está siendo bien proactiva, lo que entendían algunas personas que no iba a pasar, Carlos, parece que Chicago no va, no va a tolerar ese tipo de, de inventos. Eso es lo que a mí me parece que se va a dar de eso cuando habló, el jefe de la policía comenzó hablando de todas las personas y verdaderamente han sufrido abusos, como tratando de decir, miren, este hombre privilegiado y todos ustedes que han recibido, yo creo que la carrera de este actor, yo creo que ya está implicada. Sí, ya, ya como que se, se le acabó eso y, y ahora, ahora, una pregunta que te hago, el presidente Donald Trump dijo que Jossie Smollett debe pedirle disculpa a los supporters de, de MAGA, a sus, a su, a las personas que lo apoyan a él, que debe pedir disculpa por inventarse todo esto para tratarlos de racistas y para provocar una crisis que pudo haber, verdad, según lo que dicen algunos, él no, esto no lo dijo Trump, Trump lo dijo más pequeño, pero algunos comentaristas que, que bien en Fox News dijo que esto pudo haber llegado, llevado a una, a algo más grande contra, contra personas que tuvieran gorras de, de Make America Great Again. Ray, me vas a obligar a una cosa que no quiero, pero no tengo más repetición que hacer. Decir que Trump tiene razón en esa percepción que ha hecho. O sea, tiene razón, Carlos. Está haciendo un esfuerzo por embarrar a todos los que son seguidores de Trump acusándolos de racistas. Yo creo que, eh, tiene todas las razones al presidente de Trump. De que vaya a pedir perdón, no sé. Pero si no hay razón, pide perdón a la web, perdón, me está en Chirola. Tal vez que joven pide perdón. Y yo creo que... Debes de ir perdón rápidamente. Sí. Lo digo porque, eh, él lo que hizo fue caracterizar, tomar la caracterización que la prensa ha hecho de los seguidores de Donald Trump como, como racista, y jugar con esa caracterización. Así que no solamente él es culpable, sino yo te voy a decir que la prensa es culpable, pero la prensa no se preocupe que nadie la va a atacar. Bueno, Trump sí la va a atacar, pero... Bueno. La prensa liberante la va a dar las manos. Sí, pero ayer, el... ¿Cómo se llama este que está en CNN, el que hace las despedidas de año, el, 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 el trigueño afro... ¿Cómo? El trigueño afroamericano. Sí. Ese mismo, ese mismo. Él hizo unas declaraciones porque él había despotricado contra Donald Trump cuando salió esta noticia, y él hizo unas declaraciones donde le tiró bien fuerte, le bajó bien fuerte a este artista Joseph Smollett, y de hecho, en el programa puso unas declaraciones de Donald Trump, cosa que no, que parece que no le habían dado cobertura antes, cuando Donald Trump dijo que, cuando salió este asunto, dijo Donald Trump que era repudiable, que, que era imperdonable, y que un tipo de ataque como este no se podía hacer. Entonces, pues, ahora como que se vieron obligados en tirar la versión de Donald Trump donde Donald Trump estaba, estaba en aquel tiempo condenando los ataques, y el hombre tuvo que pedir, pues, como que media disculpa por todo lo que había dicho en aquel tiempo. Bueno, pero mira, la gente no se va a acordar de eso. No. Y la prensa no va a volver hasta acá. Ya ellos dicen, fueron, se lavaron las manos y ya está. Ahí es, ahí es. Bueno, de eso vamos a seguir hablando en breve. Esto es Noticias Generación News. Gracias.